Comenzamos Yo yendo, llegando a la fiesta Espera, ya está acá Ah, ya podemos jugar, ya, empecé que teníamos falta jugar Son un hijo de 47 Uy, pero estas mesas Sientan los reales Los prohibidos Mira, este baila muy bien Bravo, mano, bravo, bravo Buena, 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 mano A ver, le aplaudí también Se muere esta nocia el bravo, uy, se molesta Pero no le puedo, le voy a pelearme Vamos a irme al costado de El de seguridad Disculpe, te que me molesta este señor Te pido un favor, mira, mira, mira Mira, 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 mira Venga, 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 venga Tutoriales de como conseguir una chica en la Digoteca Vale, que lo mate El se ensucia las manos Y mientras que iba pelea Disculpe, señorita, que tal, buena noche ¿Quieres bailar un ratito? No la molesta, no? Un bailecito Trun, 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 trun Trun, 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 trun Vamos a hacer un paso de Fortnite Espérate, como le... e iba por la bailar Pero si se queda parada, haz algo Haz algo ¿Dónde hazme? Puta, te sacan su mierda, ahí da Te sacan, te sacan su mierda, ¿no? Ahí te da, ahí baila, ahí baila Tu, 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 tu Espera, espera, pero una vuelta yo Una vuelta tú Cuidate Karen, cuidate Karen Ola, mierda, ¿cómo baila, huevón? ¿Qué es esto? Otro nivel Ahí está, muy bien, ¿qué tal? Sí, bailemos, de la mano, de la mano Muy bien, pero tengo falta Ah, ahora me tiene más, ¿verdad? De verdad, que era el hack Era el hack, gente, esto de aquí Me va a abrir pura también Conozco a este imbécil Se lo tiene en su cara Se enamoró Mami Escúchame Espera, te vamos a bailar No quiero que me beses Porque tú eres una atrevida Ya te conozco, ya A ver, tengo tu voz No se lo puedo Hubiera sido feo la que me deje este Hubiera sido feo la que me deje voltear su... Mentira, mentira, mentira No, no, mentira, mentira No, mentira, mentira Tengo plata, tengo plata, tengo plata Tengo plata Ahí está Ahí está, ahí está De plata De plata, ¿una más? Tengo plata acá, no hay problema Ahí te, ahí te ¡Pucha tu madre! ¿Tú también quieres plata, huevón? ¡Pucha, no puede ser, huevón! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, mi nube me protege! ¡Amor, defiéndeme! ¡Pégale! ¡Defiéndeme! Detrás de ella me vamos a poner Defiéndeme, mi amor, defiéndeme Hoy está que se pelanque entre ellos ahora Ahí está, ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy! ¡Me van a matar! ¡Pégale, pégale! Hoy está que me defiende ¡Pucha madre! Voy a subir acá Disculpe, señorita Voy a ayudar ¡Uy! Ahí te queda baila ¡Pégale, quédate, quédate! ¡Quédate! ¡Tírate! ¡Dios mío, no puede ser! ¡Ay, boludo! ¡Pégale! ¿Y ahora cómo hago? ¡Cámbate, muchachos madre! ¡Cámbate! ¡Cámbate! ¡Lo lo redujo, lo redujo! ¡Qué es eso! ¡Un poco! ¡Qué está pasando acá! ¡Mira! ¡Está que se pelea la chica también! ¡Amigos! ¡Me defienden todos hoy día! ¡Chucha, hermano! ¡Mucha huevada! ¿Ya qué es esto? ¡Chucha, pasa acá! ¡Quieto, muchachos madre! ¡Ah, mira! Bueno, no necesito de hacer nada ¡Uy, muchachos madre! ¡No soy el lado de destruirla! ¡Oh, no mames, huevón! ¡Uy, recién me veo! ¿Qué soy yo? Ok, ok, ok ¡Vamos a estar de Chile, eh! ¡Qué huevada! Ok ¡Soy un pelado! Vale Ok ¡Vamos a divertirnos! ¿Qué es eso? ¿Qué es la abuela? ¡Hemos ido acá a divertirnos! ¿Por qué? A la pelea ¿Por qué? ¿A la pelea? ¿Tengo plata? Vale Paso número uno Conseguir dinero Porque acá El cedillete que dime dinero Buenas, ¿qué tal? Buenas noches ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡No le hice nada! ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Estás bien usted? Eh, bueno ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Sí Oye, 28 de... Relation Oye, espero que se muestre bien No No, no viene incomodada ¡Chesumare! No sé qué potable Estaba por H No se cayó Ah, bueno El ganador ¿Qué tenemos acá? El ganador ¿Cómo estamos? Bueno, bueno Uno ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? Toma, toma Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa... Ah, no se, esta que la defiende Uy, esta que me guía el ojo ¡Para! ¡Ja, ja, ja! Me saluda de chilpe Mentira, mano Estabamos bromeando Si, nos somos pros Hola, por favor, rete Vale, ya me voy Está bien, me voy Tú, 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 tú Tú, 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 tú ¿Qué tal, mano? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? ¡Tres! Esperate 1 ¿No puedo sacar de dos medidas acá? Uy, somos que se los pateo, huevón Que se los pateo sin querer ¿En qué estás, papi? Tienes acá el malo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Oye, hermano, ¿y esto? ¿Me prestas o me prestas? ¡Su madre! ¿Cómo va? Este... Oye, huevón, no sé dónde estoy. ¿En qué parte difícil está que estoy? Vamos a afilar La mierda, goles Tapiola, 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 tapiola Mesero, ¿qué tal? Hola Oye, ¿puedo ser amigo de ellos? No me deja, ¿no? No me hagas que ser amigo de ellos, creo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes Quiero que este meme me pegue Mira a mi plan, mira a mi plan Uy, se incomodó No Ok, lo siento Una disculpa, te pido Vete, dice ¿Sabes que me dice que me vaya? Uy, ¿cómo hago para que este meme me pegue? Quiero que este meme me pegue Para que le se olvide a los botes ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó? Mira, mira, baila, baila, baila Está bailando Baila, baila, baila A ver, tiene el cuchillo ¡Ay, qué es esto! ¡Pégale! Es un maldito violento Es un violento Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Vamos a bailar, ven, vamos a bailar No seas tímida, no seas tímida Vamos a bailar Ven, ven, no seas tímida Ven, bailamos, bailamos, bailamos aquí Tranquila, tranquila, tranquila Es un paso de baile, es un paso de baile Pucha madre, se molesto Ven, espérate Tengo dinero, voy a agarrar dinero acá Voy a agarrar dinero Y ya Tranquilo Espérate, el dinero lo puede todo Calma Pucha madre, no puede ser Ya no puedo volver a comprar Ya con dinero Me pese, me pinta en esto Quiere ser creeper ¡Uy, no mames! ¡Uy, estupide! Aquí sí, nomás, pero uno, 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 uno ¡Pucha madre, uno, uno, uno! ¡Pucha madre, uno, uno, dije! Está bien, weón Voy a romper las patas ¡Ojo! ¡Momo! ¡Ahora qué! La pata, weón ¿Cómo te paras? Tienes la pata rota Está cojeando No, no puedo No, ya no me deja Ya creo Uy, dije que no venga más Más guardia Pucha madre O si le rompí las piernas, creo ¿Qué pasó, amiguito? ¡Oh, no mames! ¡Uy, lo maté, weón! Así que vivo Bueno, me llevo plata Me llevo plata, me llevo plata ¿Ustedes, todo bien? Oye, lo siento que no, lo resto no había podido funcionar, pero Me pregunto si podríamos volver a ser amigos Toma, tengo plata ¡Pucha madre! ¿Estás viva? Está viva todavía, ¿no? ¿No quieres plata? ¡Tengo plata! ¡Amiga, pega! ¡Te falta una pierna! ¡Pésame! ¡Pobrecita! ¡Meno 99! Relación menos 100, o sea, no quieres saber nada de mí ¿Qué? ¡Puedo una pierna nomás ya! ¡Mucha madre! ¡Eres una tóxica! ¡Mena mal que no estuve contigo! ¡Pues sigues divirtiéndome! ¡Mano! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Baila, bailecito! ¡Bailame! ¡Bailame, perro! ¡Bailame, muéte! ¡Palame, muéte! ¡Uy! ¡Nos enamoramos! ¡Pala! ¿Por qué no me puedo besar con hombres en este juego? ¡Bailame, muéte! ¿Qué tal, hermano? ¿Todo bien? ¡Dale, bailate! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Relación menos 100, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Tu no vives? ¡Sucha madre! Espérate, espérate, cálmate, cálmate Se calmó, se calmó Se calmó, weón ¡Cálmate tú! ¡Cálmate, espérate, espérate! Tranquila, tranquila, tranquila Tengo plata Somos amigos ¡Se enamoró de mí! ¡Se enamoró de mí! ¡Pero tu novio está muerto! ¡Ahí está que él es en el RCP! ¡Mira! ¿No importa? ¿Está tu novio ahí? ¿No importa? ¡Revivió tu novio! ¡No va a ver! ¡Huyamos! ¡Huyámonos de acá! ¡Huyámonos! ¡Mallemos! ¡Bésame! ¡Uy, me suena a ver su vida! ¡Sorri, sorri! ¡Mamá, ya me odia de nuevo ya! ¡Che, su vida no puede ser! ¡Me voy de acá! ¡Voy a divertirme! ¡Tengo solamente de 20.000 dólares más! ¡Ah, no! ¡Sí, cuento! ¡Uh, mami! ¡Mami, mami! ¡Aca! ¡¿Qué pasa?! ¡Bua! ¡Cámonos! ¡No, no, tranqui! ¡Así me tratamos! ¡Somos bros! ¡No, no, no, no! ¡Oh, está que me pegó alguien más o no me parece? ¡Che, su madre la policía! ¡Oh, y mi bala! ¡Che, madre! ¡Qué huevada! ¡Ok! ¡De nuevo con el paso número uno! ¡Conseguir dinero! ¿Qué tal, hermano? ¿Qué fue? ¿Qué están? ¿Todo bien? ¿Una cervecita puede ser o no? ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, tomámoslo! ¡Toma, boludo! ¡Pero toma bonito, hijito! ¡Está que se te agarran a todo! ¿Qué pasa? ¡Está que te orinas! ¡Toma, tómate, peces, hijo! ¡Mano, tu celular, tu fondo, se ve bonito! ¡Se ve bonito, hermano, tu cel! ¡A ver, peces, está en personal! ¡Pero, está en personal! ¡Toma, toma, toma! ¡Pero, se ve tu cel! ¡Sí, hijo! ¡Ay, no! ¡Aquí está! ¡Ya, hermano! ¡Ahorita vengo, ya! ¡Ahorita, ahorita! ¡Tengo un fondo nuevo, gente! ¿Qué es esto? ¡Tengo un fondo nuevo! ¡Lo voy a guardar! ¡Toro, toro, 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 toro! ¿Qué pasó, mano? ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos solos? ¡Ah, mentira! ¡Somos bros, somos bros, somos bros! ¡Estamos tomando! ¿Qué pasó? ¡Chato, madre! ¡Uy, tu pie! ¡Pen, ven, ven, ven! ¿Puestro lo que necesitaba? ¡No, por favor! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Míralo, eh! ¡Ay, quiero ver, quiero ver! ¡Le voy todo a este mail! ¡Le voy 10 soles a este mail! ¡Mira cómo, cómo, el otro! ¡Ay, eh, eh! ¡Era! ¡Calmarlo, no matarlo! ¡Pobrecito! ¡Ches, madre! Bueno, su plato, ¿dónde está? ¡No tenía nada, este huevón! ¡Quítate, machito pobre! ¡Necesito ni más que tenga dinero! ¡Tú no! ¡Quítate! ¿Quién está bailando con pareja? ¡Ellos dos! Voy a aplaudirle a la señorita ¡Eh, qué buenos pasos! ¡Muy buenos pasos, muy buenos pasos! ¡Gracias! Y el otro se molesta Disculpe, acá hay un... ¡Uy, está que lo revive! ¡Uy, amiga, revive más seguido! ¡Mira, mira! Hay un instigador, un provocador Una persona violenta Totalmente corrupta, corruptible ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, no va a hacer más! ¿Qué es eso? ¿Yo qué? ¿Qué te he hecho? ¡San huevón! ¡Esta madre! ¿Qué es eso? Me hicieron revivir el otro huevón Ahorita que me cansa la gente acá ¡Sin huevadas! ¿O no quiere ir de chill? ¡Normal, no! ¡Puncha, sumole! ¿Qué pasó? ¡Ah, ah! ¡Sí, fue él, fue él, fue él! ¡Ah, ah! ¡Pero qué mierda! ¡Se armaron los regazos! ¡Gracias, policía del Nacional de Perú! ¡Siempre confío en ustedes! ¡La PNP! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Estos, este! ¡Oye, agradecí a la policía, la verdad! ¡Mira, mira! ¡Por fin! ¡No te quería plata, mamá! ¡Mira, celulares! ¡Iphone! ¡Plata! ¡Árapa! ¡Tú, maldita! ¡Digo, tú, señorita! ¡Baila para mí! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Uy, está que ser la del... la del GUNDAM! ¿Está de negocio? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ojo, ojo! ¡Una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Ahí va! ¡Ahí está tu plata! ¡Su madre! ¡Se lo sabe! ¡Está toda la coreo! Ya mami como es Como es Era un enfermo Voy a morirse Voy como el otro Mami Como es Su madre Ahí va Un billetito para la dama No le cayó, soy un huevo La mierda cabole Ajá Mallecito Ojo Cuidado ¡Ay que tiene huevos! ¡Tiene huevos! Pucha mamá Me quedo acá nomás No, yo no quiero nada ya Mami, escúchame Me arrepiento de haber medido Tú eres la única vez que tengo Tu, tu, eso pasa de Blackpink Y si vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Ay, 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 ay ¿Cómo es el baile? Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Bailamos, 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 bailamos Abrazados Como pareja Y ¡Pum! Ojo, ojo 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 ¿Cómo está llamando la policía? ¿Qué está llamando el imbécil? ¡Pua! Cálmese, agente Ahí viene la policía Policía, disculpe Chasumal, no puede ser No quiere falta, no quiere falta No quiere falta Chasumal, quítale, quítale ¿Qué he hecho? Mi amor ¿Cómo que no? Chasumal, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Dime que no, a ver Uy, pichame, quítame que me pega No, no, no Escuchen Así nos atamos Es que hay relación tóxica Ustedes no le saben Puta, ¿qué? Para, así, a diestro siniestro Chasumal No, no, me mataron, gente Oye, ¿pero cómo juego el otro mapa? Había otro mapa Había otro mapa ¿Qué mierda? Había otro mapa de estos Dario, por si acaso estás en stream Mano Mucho rol Ah, sí, verdad Estoy robando Estoy robando Sí, verdad Pues se está urgente Por si acaso Verdad De verdad Miedo Story mode Ah, claro Estoy en el de chill Pero hay story mode Vamos al story mode Ahora sí Sí, está la chica que quería que busque a su novio Tú Bienvenido Y te deseo un tiempo agradable aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Voy a armarme Una persona Precabida Un precavido vale por dos ¿Un bueno? ¿Cómo era esto? Pasa que nunca sé dónde darle Ah, ahí está No me asusta Vale, vale Ok, me voy Ya vengo, mami Ah, ¿Tú qué o no se querías? Espérame No, la puta madre Espérame Vale, la verdad no la guardamos Se puede guardar Sí, sí, mami Espérate 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 Ahí te ayudo Con tu novio Que es un infiel Vale, gracias Gracias, stranger. Voy a estar esperando por noticias, dice la cuqueada. Vale, pues no sé por qué no pasa ahí igual, si acá pueden pasar todos. Se le cayó el... ¡Sorri, hermano! ¡Sorri! ¡Estoy jugando, mamá! ¡No te molestas, no! Con permiso, con permiso, con permiso. Venga, mirándome, mamá. ¡Estoy caminando, no más! No me voy a molestarse, ¿no? ¡Mamá, no te molestas tú! ¡Me sonríe el estúpido! ¡Cálmate, amigo! ¡Cálmate! ¡Chavales, estén muy tranquilos! ¡Necesito que estén y me peguen! ¡Esto que estén y me peguen! ¡Ah, era él, creo! ¡Azul con pantalón negro! ¡Mano! ¡Para que te buscan afuera, creo que eres tú, eh! ¡Nunca te había encontrado hasta hoy! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Escuche, ¿cómo es, pues? También necesito planta, tengo sed. Este... ¿Qué pasa, mano? Relájate, hermano, relájate. ¿Qué es tan nervioso? Bueno, vamos a hacer algo. Voy a dejar eso por ahí un rato. Ahorita vengo. Porque se molestó. Súpermente me acercaba por él. Antes de matar a este hueso tenía que hablar con el que lo odiaba. No me dijo nada, eh. A veces me acercaba y me iba a matar la mierda. Honestamente me van a hablar. Papi, ¿qué fue? Ya te conozco. A ver, amigos, ¿me puedo ayudar? Tengo que decir, tengo un amigo. Está justo aquí en este club de noche. Gracias, stranger. Vale. Trae ese stranger. Espérate, déjeme ir a tomar la cuenta. ¿Está dispuesto a pagarme de vuelta? Ah, necesita que le pague. Vale, vale, vale. Ok. Bueno, todo sea por ayudarnos, ¿no? Soy una persona bondadosa. Uy, se me caen los caradores. Esperame. Ay, esperame, esperame. Ahí está. Ahí estamos. Vamos. Mano, cuidado cuando tú no te sientas. Tú, sí, tú. Cámate también. Y... Tú no, tú me caes bien. Cámate, sí. Bueno. Eh... ¿Dónde estoy teniendo? Disculpe, bienísimo. Cámate, sí. Cámate, sí. Tranquilo. Se ponen así. No viene igual. Ok, el dinero. No vamos a pagar esto. El dinero. Mítese, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Estoy todo honesto. Perdamos dinero. Y me voy. Tú no viste nada. Tú no viste nada. Está bien o no? 903. Relation FIT. 100, bueno, ya nos ocuparemos de eso. Right, 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 right. Vamos a recuperar las armas. acá no pasó nada. Estimado. No sabes? ¿Tienes que funcionó? ¿Tengo tu dinero? ¿Cómo le hablo? No, mira que se molesto Escuchame, tengo tu dinero ¡Ojo! Ya completamos la misión, ¿qué me vas a ver? ¡Nada! He matado a tres hueones por tu culpa Me llevo tu cerveza ¡Así hay! ¡Oye! ¡Sigue tomando sus selfies! ¡Mami! ¿Qué estamos? Cuidado con los cadáveres, un poquito de razón te piden, ¿no? ¿Qué estamos, mami? ¿Quieres ser mi novia? ¿Sí o no? ¡Sí! Tranqui, 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 tranqui ¡Broma, broma, broma! Tengo plata, tengo plata Tengo plata, tengo plata Ahí estamos, se solucionó el asunto Tengo más plata ¿No quieres plata? A los policías Ahí estamos, vamos a bailar, vengase, vengase Venga, 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 venga Venga, 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 vamos a bailar, vamos a bailar Venga, pues mamita Estoy hablando bien Cuando dejas de hablar con la boca y hable con las manos Ahí te quiero ver Puta madre, tu solo golpeador ¡Mami, dami! Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar El más romántico, mi abuelo Abuelo, por favor, para Ya, bailemos Divértete, divértete, divértete Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oh, 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 espera, tengo plata, tengo plata Espera, tengo plata, tengo plata Tengo plata, tengo plata ¿No ves que tengo plata? Ahora sí, a ver, nos calmamos Ya ves, pues Lo da, no es que Aquí estámelas Tup 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 Baila, 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 baila Perreo, 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 perreo Perreo, perreo, perreo Perreo, perreo, no No queda malo, no queda malo perreo ¿Puta loca? ¡Concéntrate! 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 ¡Está re seria! ¡Mira por favor! ¡Reacciona! ¡Tomoco! 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 ¡Está bien! ¡Ahí no me quedaste! ¡Me vas a extrañar! ¡Escucho balas! ¡No! ¡Estoy loco! ¡Ah! ¡Son el fuego! ¡Son el fuego! ¡Me vas a extrañar! ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¡Se enamoró! ¡Está peleando! ¡Está ahí el pavo! ¡Ah! Vale, vale, vamos a hacer misiones de media! ¡Hola, bro! ¿Cómo andamos? ¡Dime! ¡Suscríbete! ¡Ven aquí por un momento! ¡Necesito tu ayuda! ¿Ves a esa chica en el vestido blanco? ¡Exactamente! ¡Bueno, buena suerte! Vale, vale, vale! ¡Llego! Señora, ¿qué pasó? ¿Se deformó? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, gente? ¿Todo dormidos acá? Hola, ¿qué tal? Vale, está acomodado. Escúchame. ¿Pasa algo? Ya no sé si... Voy a alcanzar incomodación. ¡Incomodación! ¡Me voy a alcanzar incomodación! ¡Uh! ¡Me quieren pegar! ¡Uh! ¡Para, para, para! Me voy con la seguridad. Me voy con la de seguridad, para que acá hay un tema. Creo que causé incomodación. ¡Papi! ¿Cómo estás a tu gente? ¿Qué es esto? ¿Esto es tu seguridad? ¡¡SATUMAR! ¿Y o qué? ¡Se cagó! ¡Oh, mi arma! ¡Perdí mi arma, gente! ¡La cagué! Perdí mi arma. ¿Y ahora? Mano, ¿tú quieres dinero? ¡Vale! ¡Pégales! ¡Me quieren pegar! ¡Pégales! ¡Escuchame! ¡Si me defiendes te daré más! ¡Ok! ¡Uff! ¡Si! ¡Le llegó al pincho! ¡Ok! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Uff! ¡Au! ¡Ok! ¡Me están siguiendo todos! ¡Se cagaron! ¡Como encuentre mi arma! ¡Se cagaron! ¡Se pudrió todo! ¡Tú sigues molesto! Bueno, lo voy a matar también. ¡Mami! ¿Te acuerdas de mi arma? Ok, ahora vengo. No me espere despierta. ¡Chucho! ¡Pasa acá! ¡Me muere! ¿Quién más? Bueno, se pudrió todo. Vamos a guardar el arma. Y le cojo el dinero. Lo importante. Más dinero. Lo importante que el mundo se mueve. Ay, no, no. No puedo, no puedo, no puedo. ¡Chas! ¡No puede ser que sea tan pajero, wey! ¡Tú también eres un agente especial! ¡Qué verga! ¡Tení arriba! ¡Méteme! Gente, no puedo hacer nada en este jueguito. ¡Ah! ¡Exit modo historia! Es que el modo historia no lo puedo pasar. No lo puedo pasar, wey. Ya, me voy. Se molestó, güey Ok, ah, mira, acá puedo sacar plata rápido Espérate, tú No, no, está llamando a la policía Está llamando a la policía Bueno Bueno, manos Tenemos plata Uy, tu brazo ¿Me lo pudo llevar? Bueno, un porno Aló, sí Bueno, tengo celu No tenía plata la chica, pobrecita Me voy, carajo, me voy Objetivo A menos hacer una misión de estos hueones Haya la madre porque realmente nunca encuentro al novio Así que da igual Pero sé que una misión, que es el de los chicos Lo puedo hacer el de ellos Ok, vamos a guardar el arma, vamos a llegar de chill Hola, hola, buenas Vamos a hacer tu misión Vamos a hacer acá La vi, la vi, la vi La vi Yo libraré el camino para ti Vale Fue de alto Fue de alto Y tú también Ok Ok Mata, 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 mata Uy, cucha, se me la cae Oye Muere, cucha, de malo No, 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 otro pato de mi espalda Aquí me pega, aquí me pega A la verga, hay un montón, güey No, no puede ser, de verdad Último intento Oh, hola ¡Cállate! Pistola o cual llevo A ver Espérate Voy a armar hasta los dientes, güey Ahí está Ahí está Se cagaron Voy a ir así, güey Chucha, pasa Ahí, espérate No puedo instalar Ahora sí Llegó el pistolero Carajo La verdad es que creo que había una opción de vida infinita, ¿no? A ver Ah, sí, acá hay una opción de vida infinita Ahora sí El real, qué chucha pasa No me voy a poder hacer nada, güey Buenas, buenas, buenas ¿Qué tal, mano? ¿Cómo estamos? Menos uno Eh, que ya comenzamos, ya Bueno, se mueren todos Tupi, su madre Tú también Este momento, tupi, 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 de disparo ¿Qué pasa con tupi, hermano? A ver Baila, baila, no puedes Baila, baila Tupi, a todos los días me han tratado mal Ahora, qué, inverte Gándale, gándale, gándale A la mierda Oye, esto es un shooter, ahora, qué, verga Calma, tupi ¿Tú qué? Oye, bien, 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 bien Bueno Digamos que todo bien, ¿no? Mami, bailame Hoy, tengo que estarlo bonito Baila Eso, madre Ya llegan otros hueones De nuevo, güey Bueno, ¿quién quiere ser el pareja de la baile? Mano, ¿qué fue con tu pie? Tranquilo, tranquilo, tranquilo A ver Pucha, madre Creo que tienes un pequeño corte Tienes una cubita Yo tengo ahí Oye, le disparan ahora Todos los ojos a mí Gracias Nadie, ¿me entiendes? Puede que le disparan Al hueón ya se murió Y no me disparo ni más Báilame, 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 báilame Te imagino que me lo ponen a bailar Oye, ¿por qué le dispararon a él? ¿Qué hiciste? Pucha madre Bueno, voy a otro plato Pucha madre Uy, te huyó mi brazo Ahí está 100% de relationship 100% de relationship Relationship 100% Vale, vamos a bailar Vamos a bailar tú Y tú Vamos a bailar Nos vamos a ir de ti, señorita Ahí estamos Tranquila, tranquila Tengo plata Tengo plata, tengo plata Tú también Tengo plata, tengo plata No, mami Tengo plata, tengo plata Tengo plata Tengo plata Hola ¿Cómo cambian de parecer el toque? ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan? ¿Por qué no bailan? ¿Por qué no bailan? Las se quedan media molestas, ¿no? Ustres, le paqué sin querer, huevón No vienes a la policía, no vienes a la policía 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 Ya, madre Espera, espera, espera No lo puedo lanzar más alto No lo puedo lanzar más alto No se callaron ni siquiera Espera, ¿qué hice? Que me gustó todo lento A ver si Ahí está Blam Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Esta es la que le vale verga todo Hay una masacre Hay todo cuerpo Y siga bailando, ¿ah? Tu, 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 tu Bailecito, madre, bailecito La miercoles Tu, 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 tu ¿Qué pasó? Baile, 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 baile Baile, baile Tu mano, tu mano, para bailar, tu mano Tu mano Toma, no, no, mentira, mentira, mentira Tengo plata Uy, me quedé sin plata Mano, ¿tás bien? Papi, ¿tás bien? Estás bien, mano Cuidado, te paso tu arma Toma Toma, 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 toma No te sientas mal Un... Un brazo Con un brazo nomás Caso Shang se puso a llorar porque no tenía brazo Un brazo Tranquilo, mano Uy, te paraste, ¿ya ves? Así me gusta, mano Toma Disparame No, pero con... Uy, se va Uy, una cabeza Toma, toma Está asado Hola No Bueno, tranqui Sin, sin pistola No, sin pistola, mentira, mentira Pucha, madre Pucha, diablos Bueno, me quedo solamente el DJ Dime Sacala, baby Dime, ¿quieres? Me rompí su brazo A ver, el otro Pero, sí Uy, no, no ¡Aaah! Uy, se rodeó de mí ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Mal apu Calma, te voy Se levanta como él Ah, no estás ahí ¡Aaah! 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 Está vivo Sigue vivo Sigue vivo Puta, no se puede parar Hoy juego es realista No se puede parar porque te rompí las patas Hola, mano Espera, tengo plata ¡Para picarme! ¡Estoy hablando como él! ¡I can breathe! Bueno, gente El juego ya ha dado lo mejor de sí Sí Acá no me tengo picarme ¿Se quedando sin balas? ¡Aaah! ¡Oh, la tienda! ¡Ja, ja! Se aleja ahí, se aleja! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Tis nai! ¡Mama, no, corre! ¡Te van a ganar! ¡Corre, huevón! ¡Sé libre! Quedan muchas huevas. Hoy siguen vivos estos huevones. ¡Bravo! ¿Cómo le mete cada vez? Bueno, adiós, popó. Regresaré cuando actualicen esto. La verdad es que es un juego muy chévere. ¡Cállate! ¡Porque había parado! Le agarro así de espalda. ¡Volteado! ¡Puedo cagarlo, ah! ¡Está gigante! ¡A ver ahí! ¡Ah mira, disculpe! ¡Un grupo! Uy, ¡un grupo se le dio! ¡Fue sin querer! 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 Fue sin querer! ¡Fue sin querer! ¡Suficiente! ¡Espítenlo con él! Se le dio todo, conchete. Se le había que hacerle con el hombre. Pero pesaba mucho, creo